Si alguna vez te preguntaste si ibas a lograr conocer una nueva especie de animal, bueno, acá yo te lo presento, es el béfalo. Esta es una cruza entre una vaca doméstica y un pisonte americano. Esta fue causada por los ganaderos, ya que la carne de este animal contiene menos cantidad de grasa que la de todo el ganado bovino. Y si te interesa conocer más sobre este animal, mira el video que está en mi canal de YouTube. ¡Nos vemos!